¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bueno, pues veis que superando poquito a poco el cólico, creo que todavía tendré piedras, pero ahí estoy luchando a tope. Y con la vista que tengo el problema, en ese que me levanto con la vista, parece que tengo una congentubitis aguda. A ver si supero todo esto y en el 2009 lo peto. Yo creo que lo voy a hacer, lo voy a petar, lo voy a conseguir. Porque al final, sí, el problema físico se relaciona con algo psicológico y al final todo está interrelacionado. Parece que no, pero si nos levantamos ya con una mala actitud, una mala predisposición para que el día sea nefasto, al final el día es nefasto. ¿Cuántas veces hemos dicho, mejor que no me hubiera levantado y le echamos la culpa a terceros? No, somos nosotros los que decidimos quiénes son los protagonistas en esta nuestra película. Y somos nosotros sin lugar a dudas. ¿De qué quiero hablar esta mañana así con los peros locos recién levantados y demás en estas fiestas? Pablo, muchísimas gracias. Aquí en Tiempo Real, en mi canal de Discord, mi canal que es vuestro.blend, una iniciativa de un grupo que ya sabéis, de trabajo, que se orquestó hace un mes y medio ya, y que somos 130 y tantas personas participando de forma activa. Pablo, estoy muy bien, compañero, estoy muy bien. Y ahora que me lo preguntas, mejor. Qué sabia postura, me comenta Testinaje. Ahora hablaremos de eso, ahora hablaremos de eso que están escribiendo y creo que estoy haciendo yo aquí un... un spoiler, como se suele decir en inglés, ¿no? En las películas, en los relatos. Un spoiler de lo que voy a contar. Bueno, deciros una cosa. Lo que estaba destacando siempre. ¿Cuántas veces me he encontrado con gente con mucho, 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 mucho talento que me dice tengo este trabajo a medias, tengo este otro trabajo a medias? Es que... ¿Y por qué lo dejas a medias? Me dicen ayer. Una persona que es brillante el tipo, ¿vale? Me da igual que sea de Cuba, me da igual que sea de Cuba, que sea de República Dominicana, que de España, que de Argentina... Me da igual. Somos seres humanos. Y en la condición del ser humano está el no ponernos el traje de la disciplina y la perseverancia y luchar hasta el final por aquello que hemos empezado. ¿Os creéis que cuando un profesional arranca un proyecto, un profesional de lo que sea, de Environment Artist, que crea escenarios, un profesional de Chart Artist, que crea personajes, no se aburre desde el principio hasta el final? Un profesional de los efectos especiales, el Houdini, ¿no se aburre? De ver siempre lo mismo, se aburre tremendamente. ¿Por qué? Porque los he conocido, porque he estado con ellos. Pero todos coinciden en lo mismo. Y es que para llegar a ser como son ellos, tienes que tener algo que es fundamental. Y que he dicho desde el principio, que he destacado, que se llama perseverancia. Y tenemos que romper el umbral entre el estímulo del arranque, ¿vale? Que eso es muy fácil de romperlo. Y la desidia, de ver siempre lo mismo. Cuanta más desidia tengamos, más tiempo vamos a imprimir en ese proyecto. Cada vez nos va a lastrar más en esa carrera. Cada vez vamos a ser más lentos y no vamos a querer llegar a la meta. Vamos a decir, bueno, me paro aquí porque ya he corrido suficiente. Y el corazón ya me bombea la sangre fuerte, pero estoy cansado. Nunca vamos a ser corredores de fondo. Nunca vamos a ganar ninguna maratón. Quedarnos en primeros puestos. Y cuando estamos aquí queremos quedarnos en primeros puestos. Bien, como un tema personal, como algo nuestro, es un incentivo emocional o económico. Si queremos el día de mañana competir con gente de alto nivel en esa maratón, ¿no? Esta similitud, este paralelismo existe en todo. También en aquellos amateurs que quieren dar el salto profesional. ¿Queréis dar el salto a lo profesional? No dejaros los personajes a medias. Y ser, otra cosa, muy escrupulosos. Sé que para el reto que tenemos para el año que viene, el 2019, Da Vinci y la creación, uno enfocado a Hardsurface, durante todo el año es un reto anual. Y Da Vinci, que es un reto de estudio de anatomía, creación en Sculpt, más que de personajes de determinadas partes del cuerpo femenino y masculino, hay gente que va a abandonar. Pero espero que sean muy pocos numerosos los que abandonen. Muy poco numerosos los que abandonen. Porque vamos a aprender todos en esta gran escuela del conocimiento colectivo de forma completamente gratuita y altruista. Vamos a organizar grupos de trabajo. Generalmente trabajamos por las tardes. Nos metemos hora peninsular española. Ya, ya sé que al otro lado del océano están los compañeros de Latinoamérica, pero también hay compañeros de Latinoamérica que trabajan con nosotros activamente en franjas horarias. Y muchas veces cuando nos vamos a dormir, ellos empiezan a comer. Es un caso de un compañero que es de México. Desde aquí, un saludo Paco. Pero perseveran, están con nosotros, están aprendiendo. Y en un mes y medio me decía un tal Juanma de aquí, que me va a permitir la licencia de que ponga su nombre en el vídeo. Alberto, lo que he avanzado contigo, conmigo, con el grupo, en mes y medio, aprendiendo juntos, yo con él, codo con codo, no me gusta, perseverando, superando el umbral de apatía hacia modelos que llevamos mucho tiempo con ellos. Es que no se puede. Estábamos con una oreja, una oreja casi siete horas, chicos, una oreja. Pero hicimos, ole, qué oreja. Desde el punto de vista anatómico, correctísimo, cogiendo referencias. Desde el punto de vista topológico, en cuanto a estudio de la malla de la oreja, estupendo, todo se puede mejorar. Pero, ole, qué oreja. Claro, le dedicamos entre seis y diez horas a una oreja. Yo entiendo que hay gente que dice, no me comas la oreja, Neo. Que son muchas horas para una oreja. Pero tú quieres aprender a hacer partes del cuerpo para luego poderlas ensamblar y darte el gustazo de decir, sé hacer figuras, desde el punto de vista anatómico y topológico, correcto, para que esa malla tenga funcionalidad, para poderla animar. Pues, todo es echarle horas, perseverancia, superar la frustración de un modelo que llevas mucho tiempo. Por eso, cuando aquí me dicen, compañeros, mira, R ahora me está diciendo que tengo razón. Cuando me dicen, pero no R, sino muchos. Es que, muchos. Y no avanzan. Y cuando, por ejemplo, compañeros como R, se han puesto con algo. Es que estoy cansado, pero han perseverado, han perseverado. Este chico, por ejemplo, se ha cogido un referente que está por aquí. Que es, bueno, en topología, a ver si estamos en topología. Y ha avanzado un huevo. Juanma, un ejemplo. Mirad este ejemplo. Mirad en la cara. Mirad, qué topología más bonita. Más limpia. R no hacía esta topología. Ha superado el umbral este de... Se ha cogido nada más y nada menos que a Chris Jones. ¿Qué tipo? ¿Creéis que a Chris Jones le ha venido todo gratis? Que no ha tenido momentos de frustración. Pero no a Chris Jones está en el ranking de los grandes como un Grasetti, como Juan Puerta, si nos ponemos ejemplos hispanos. Oscar Jiménez. Oscar Jiménez. Y así, pocos. Tampoco muchos. Que sean extraordinariamente buenos. O, por ejemplo, en InfoArquitectura, de cerca otro compañero, que no voy a poner el nombre porque no tiene aquí, pero que está en el canal, que está creciendo mucho, echándole horas, estudiando muchísimo iluminación. Y creo que como referentes tiene a gente grande como Johnny Mercado. Pero es que Johnny Mercado también tiene referentes y todos los días machaca y supera la frustración. Bueno, no será frustrante hacer todos los días cuatro paredes, pero y lo bonito que es que esas cuatro paredes tengan su textura y estar tres días con una textura que no funciona. Con su stand, con tu motor de render favorito, échale un V-Ray, échale... Oye, que V-Ray se puede complicar muchísimo la textura, ¿eh? Chicos, perseverancia, uno, eso de no tengo tiempo, el tiempo es limitado, es cierto. Somos humanos, pero hay que sacarlo. Y esto es como el gimnasio. Yo desafortunadamente ahora no salgo a correr y lo noto. Cuando vaya a salir a correr lo voy a notar. Pero es que si nosotros dejamos de darle, como decimos los modeladores amateres o profesionales, pero somos modeladores, nos lo tenemos que creer nosotros, primero. Soy modelador. Ya me especializaré, ya podré decir, cuando vaya a encontrar un trabajo ya podré decir, oye, voy a dedicarme a desarrollar personajes, me voy a dedicar a hacer escenarios. O props. Objetos. Hardsurface. Pero no tenemos que creer, eso para empezar. Pero nada viene gratis. Chavales que han evolucionado de cero, de todas las edades. Sode, es que yo ya tengo 50 y me veo fuera de lugar. Ahora para querer estar entre los primeros. Tío, pero tu cabeza entonces no es de 50, tu cabeza es de 80 o de 100. Yo conozco gente de 75 que tiene una mentalidad abierta de 20 y que piensan que pueden hacer muchas cosas en esta vida. Y dejar una impronta. No dejéis, y por esto este vídeo que me he levantado, estoy con dolor de riñones tremendo, pero no dejéis de soñar, pero soñar despiertos, tocando los pies, con los pies en el suelo. Perseverancia sin parar. Yo me estoy creyendo que, ahora que he vuelto al 3D, que voy a trabajar en el mundo este de gráficos generados por ordenador. Pero es que me lo creo y lo lucho. Y seguro que me hago un hueco en la industria. Hay gente muy buena a la que yo admiro y miro y sigo y persevero. Este canal es un ejemplo de sueños que se tienen que materializar y de luchar por conseguir un colectivo que esté ahí satisfecho, que esté contento, que esté alegre, que esté en ebullición, que esté contigo la mayor parte de su tiempo colaborando o tú colaborando con ellos para mejorar sus actitudes. No por ti, sino por todo ese gran grupo que se ha forjado en torno a un sueño que se llama Punto Blen. Chicos, no dejéis los proyectos a medios, a medias. Que me jode mucho. Y no solo me duele, sino veo a gente con muchísimo talento. Lo que ayer me pasaba, que estaba viendo a gente con mucho talento, con algo que es muy complicado y es que ya tienen definido su perfil y creen en él. Pero a pesar de eso están dejando trabajos a medias. Y no aprendiendo de ese final de trabajo. Porque en los finales es cuando se aprende tan bien. No en el arranque. En el arranque es como todo. En el arranque de un proyecto de vida aprenderás mucho. Pero cerrando esos proyectos de vida aprendes también a encontrar dónde has cometido errores para luego subsanarlos. Es un aprendizaje el error. Y si no lo cerramos no aprendemos. Terminar los proyectos. Cerrar los proyectos, chicos. Meteros en el año que viene, en el 2019, en el proyecto Da Vinci. Y la creación. Vais a flipar. Y me voy a dejar las pestañas para que vosotros, aquellos que tenéis ya nivel, subáis. Con alguien que no lo tiene tanto como muchos de vosotros. Y los que no tenéis nivel, nos convirtamos en gente que tenga muchísimas posibilidades. A todos los niveles. Con muy buenos resultados. Ahora, no va a ser un camino fácil, ¿eh? Que si hay un dedo o una mano que no está bien, no vamos a decir, qué chulo, qué bien. No. Vamos a decir, eso se puede mejorar por esto, por esto y por esto. Habrá gente que se vaya. Pero esa gente, espero que se reenganche y que entienda que para convertirse en alguien grande, en algo grande, hay que echarle horas y hay que perseverar y cerrar proyectos. Me despido. Que empiezo a hablar, a hablar, a hablar, a hablar y me repito más que el ajo, ¿vale? Estamos a punto de entrar en el año 2019. Yo todavía aquí con piedras, pero ¿sabes qué? Que le den a las piedras, ¿eh? ¿Vale? Ya las utilizarán en la cantera. A ver si encuentro algún alquimista por aquí que me convierta a estas piedras de ácido úrico en oro y me forro. ¿Qué demonios? Nos vemos, compañeros. Terminamos los trabajos. Anda. Estamos a punto de entrar en el año 2019.